Bueno, estamos acá en la Junta de Vecinos Las Canoas de Chillán Viejo con su presidente de la Junta de Vecinos, todas las socias y socios que están ayudando haciendo colaciones, más de 300 colaciones por día a todos los bomberos que están en Ningüel, Quillón y trabajando en muchas partes y aquí también vinimos a entregar un apoyo, una ayuda desde Quillón ¡Adiós! Estoy con el alcalde de la hermosa comuna de Quillón un amigo que ha llegado a colaborar con esta tragedia que tenemos en la comuna de Ningüel Quiero enviarles a todos los habitantes de su comuna de Alcantara un saludo fraterno, un saludo afectuoso del alcalde de Medellín Nunca en la historia había acontecido una tragedia de la magnitud que hoy día tenemos pero con esa misma fuerza, que les agradezco la colaboración que ustedes han tenido con esta comuna y quiero decir que vamos a tener para poder volvernos a ganar Hola, mi nombre es Susan Angulos, el encargado de la oficina municipal de Sonosis y también del hospital veterinario que tuvimos que elaborar por la emergencia del incendio aquí atendemos animales afectados por el incendio contamos con voluntarios médicos veterinarios de todo Chile que nos han brindado una mano agradecemos a la municipalidad de Quillón porque nos trajeron alimento que es lo que más necesitamos en esta instancia porque todo lo que ustedes pueden ver acá se reparte en los diferentes centros de distribución que tiene el municipio y que ha habilitado obviamente para que quede más cerca de la gente que lo necesita Bueno, estamos acá, llegamos a Chillán Viejo con un gran abrazo, nos recibió el alcalde, Jorge con también la sexta compañía de bomberos y voluntarios que están trabajando en este incendio y no tan solo en Chillán Viejo sino que han estado en Quillón, en Ningüe ahora que está complicado y le agradezco su recepción y esto es una ayuda que trajimos para la sexta compañía de bomberos agua, energética, barra energética, protectores solares, guantes de trabajo así que con mucho cariño de nuestra gente de Quillón que ayudaron mucho, mucho, mucho y mucho se la entregamos hoy día Sí, quiero agradecer a cada persona que puso su corazón en cada una de las donaciones que llegó a puertos está aquí el alcalde Cristian Ojeda en Chillán Viejo estuvimos en el municipio ahora estamos, mira, en el cuartel de la sexta compañía de bomberos de esta comuna vamos a ir de inmediato a una junta de vecinos que está apoyando con los bomberos de distintos lugares de la región de Ñuble con más de 800 poblaciones al día y por tanto toda esta ayuda es muy importante y yo quiero agradecerle a través del alcalde a todos los habitantes de Quillón siloe.news